Oración poderosa para recuperar a tu amor de inmediato En el nombre de Dios, Padre Todopoderoso, ánima sola de Juan Minero por razón cierta Y las horas que están dando, te pido que me metas en el corazón de Menciona su nombre, Santo Ángel de la Guarda de Menciona su nombre, Tranquilidad no le des hasta que a mi lado esté Santo, oh Santo de mi devoción, que me tome mucho cariño e ilusión San Salvador de Horta, que se contente conmigo es lo que importa Ánima de Juan Minero, que me lleve siempre en el corazón y en su pensamiento Que acepte que lo quiero Sant Inés del monte perdido, devuélveme el cariño del que se ha ido Espíritu, cuerpo y alma de, menciona su nombre Que su amor, su cariño, su fortuna, sus caricias y sus besos, todo él, sea no más para mí Cuerpo y alma de, menciona su nombre No has de ir a ver a ningún otro hombre más que a mí En el nombre de Dios, Padre Todopoderoso, por la sombra de la noche y la luz del día Te pido que los malos espíritus se retiren Mi suerte cambie y lo que yo desee se me conceda Si estuviese en la casa de otra persona, mi voz llegue a sus oídos a perturbarlo No me lo dejes tener, sosiego, ni tranquilidad Ni con amigos, ni con otra mujer, ni paseando, comiendo, trabajando y de ningún modo Que este venga a mí, como vino el Señor Jesucristo al mundo Amén Oh, gran y bienaventurado Espíritu de Don Juan del Desespero Oh, Espíritu Dominante, vencedor de lo imposible Te suplico que desesperes a, menciona su nombre Y que se humille ante mí, como se humilló Cristo ante la cruz Oh, Don Juan del Desespero Tú, que poder tuviste para dominar y desesperar y desesperaste a tu esposa Así, yo te pido y te rezo esta oración Para que desesperes y le trastornes los cinco sentidos Ah, menciona su nombre, que no sienta amor por nada ni nadie Que no sea mi persona, que ante mí quede manso, humillado y loco de amor Que mi ser le provoque tal pasión que quede desesperado y dominado por mí Con tan solo oír mi nombre Amén Oh, poderoso Espíritu de Don Juan del Regreso Siempre vencedor de lo imposible A ti, que tienes bondad y caridad para ayudar Cuando a ti se acude en los asuntos de amor Yo, mencionas tu nombre Con el debido respeto Con gran esperanza Y con total confianza En tu poder Recurro a ti Y te hago Esta invocación Para que me des tu ayuda Oh hermano Si cuando regreses De tu peregrinar Te encuentras en tu camino Ah, mencionas su nombre Yo, mencionas tu nombre Te imploro Que lo traigas a mis pies Manso como un corderito Con el corazón Rendido de amor Lleno de deseo por verme Desesperado Desesperado Por estar a mi lado Y sobre todo Queriendo tener Una relación conmigo Trae a mi vida Sin demora A quien tanto quiero Y que nuestro encuentro Sea lleno de amor Sin motivos de pelea Y sin ningún problema Para ninguno de nosotros Ni de nuestras familias En tus manos Dejo lo que tanto me afecta Lo que me quita el sueño Y no me deja vivir Regrésame a Menciona su nombre Cariñoso Entregado Y fiel Para que volvamos a ser Una pareja unida Sin infidelidades Sin reproches Ni rencores Sin terceras personas Sin terceras personas Que nos separen Y sin ganas de estar Con nadie Que no sea yo Para que seamos Una familia Llena de proyectos Felicidad Armonía Unión Y mucho amor Para que formemos Una bella pareja Una bella pareja Donde solo reina el amor El cariño Y la comprensión Trae a Menciona su nombre Libre De otros amores Y arrepentido Que venga humilde Dócil Y entregado Para que nunca más Nos alejemos El uno Del otro Y podamos seguir Eternamente juntos Don Juan del regreso No me abandones A ti Que eres un espíritu Benevolente Te pido por favor Tráeme a Menciona su nombre Con urgencia A mi lado Que se desespere Por volver conmigo Y que regrese Cuanto antes a mi Sano Y salvo Pero muy enamorado Sin malos pensamientos Manso Sincero Fiel Y dedicado Que su corazón Este rebosante De amor Por mi Y que su mente Y pensamiento Estén Solo conmigo Que nada Ni nadie Pueda volver A separarnos Y que fluya La felicidad Y la dicha En nuestro hogar Hermano Juan Del regreso Óyeme Esta súplica Tú Que siempre Has protegido Al que Sufre Por amor Hazme la caridad De concederme Tu favor Que por medio De tu eficaz Poderío Yo consiga Lo que tanto Ansío Lo que tanto Deseo Y necesito El regreso De Menciona Su nombre Que es Mi amor Verdadero Yo Mencionas Tu nombre Te lo agradezco Sinceramente Amén Al finalizar Al finalizar La oración Enciende Una vela Roja Y deja La vela Hasta que Se consuma Realiza La oración De preferencia A medianoche Recuerda Darle like Al video Suscribirte Y para más oraciones Pasarte por el canal Muchas gracias Por tu visita Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.